Música Música Ya se lo va a llevar en el día de hoy ¡¡¡Te lo estas llevando! ¿De quién es este carro? ¡No manches! ¡Se va a ir al mar! ¡No hay gente, no te gusta! ¡Esta es una paloña normal! ¡Nombre! ¡Está bien feo! ¡Suscríbete! ¡¿Es que no viene acá?! ¡Esta es una paloña normal! ¡Suscríbete!